Autoridades municipales, educacionales, y policiales lanzaron el proyecto Concepción Protege a sus Jóvenes con el objetivo de prevenir las adicciones a las drogas lícitas como prohibidas. En la primera reunión con estudiantes disertaron Juan Carlos Aquino, director de la Policía Municipal de Tránsito de la comuna local. Cris Pulo Mareco, jefe operativo de la Policía Municipal de Tránsito, quienes hablaron de las normas y leyes de tránsito que se violan a diario, que pueden resultar fatales. Mientras del suboficial Eulario Jurado, agente especial antidrogas, se refirió a las drogas en general, mencionando al cigarrillo y el vape o vapeador y sus riesgos. Pelea por la vida, como seis meses, un año, la añade, si fuera a ver de pama, cuánto curera, y ya le coa, o ya fue rifa, o ya fue milanesada, o ya fue, oye, o le colaboración, a última hora que ya le está así, le rueda, y simpático allá, que no está, demás, decirle, de que nuestra ciudad, lamentablemente, está calificado como una de los, una de las peores ciudades en materia vial. La dispersión, el alcohol, el hablar en celular cuando estamos conduciendo, el llevar consigo un menor de edad en el regazo, son los peores enemigos. Los vehículos sin luces, menores 13, 12, 13, 14 años, conduciendo motocicletas, una constante, nuestro barrio, en la parte centro, en la caña del colegio, en frente al colegio, es impresionante. Yo creo que la dotación completa de la policía de tránsito, costa de casi 20 personas, todo va a solucionar, y acá en la ciudad circulando casi 12 a 15 mil motociclistas por día, hay un aumento. De que hoy día, estamos hablando, un modismo, que es el vape, ¿eh? Algunos se creen, chupo, el típico tatío, ya voy a, ¿eh? Que acuaca, sí. Cuando la gente fuma, un cigarrillo de tabaco, sabemos que no tiene tabaco, y muchas otras sustancias, que no sabemos del tabaco, que no sabemos que él tiene el cigarrillo. Y muchos menos, ustedes van a saber que contiene el vape. Alguien dice, ¿qué contiene? Saben ustedes, ¿verdad? Y su esencia, ¿saben los compuestos químicos que tienen? No sabemos, ¿verdad? Nadie está investigando los componentes químicos que contiene ese cigarrillo electrónico. Y por modismo también nosotros utilizamos, porque parece simpático. Somos más cool, y vengan de su cobé, ¿eh? Y siempre le digo a los, especialmente a las mujeres, les pregunto a las chicas, pero no sé, ¿verdad? Les pregunto a las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, las chicas, as Eminu, Para no tener la edad, no hay que a las que lo tenga. No tienen en cuenta. La�니다 de la cafera,